Hola, mis amores. Hoy nos vamos a una reseña literaria. Nos vamos al libro del escritor David Díaz, de la editorial Círculo Rojo, y nos presenta relatos para que ella lea mientras sonríe a la luz de una vela. Un título largo, pero, por supuesto, con esos relatos, esas historias, relatos cortos, en los que hay que saber manejarse en este ámbito literario para que no se enganchen las historias. Ahora hablamos sobre ello. Un libro de 163 páginas, en el que nos fijamos en la portada en la que, efectivamente, tenemos una ilustración donde vemos a una muchacha en un sillón rodeada de libros, la luz de la luna y la vela, muy acorde con el título que nos describe perfectamente. Te decía, 163 páginas divididas en 7 episodios, 7 historias, más unas palabras que nos dedica el autor. Las historias que vamos a tener, bueno, no te puedo desgranar más que los títulos y luego lo que nos cuente por aquí, porque siendo relatos cortos romperíamos la magia literaria, pero podemos decir en el que son historias entretenidas, que te saben enganchar, divertidas, actuales, fáciles de entender. Y es que, como decíamos al principio, cuando tenemos un libro de 200, 300 páginas, al final hay un momento en el que te enganchas a la historia, aunque te tengas que leer 3 episodios del principio, hasta que ya te metes en toda la historia. Lo difícil es poder engancharte en las historias, en los relatos cortos, cuando se tratan de historias de como mucho 50 páginas alguna, o 30 páginas, o 10 páginas. Entonces, claro, es ahí donde está el auténtico reto de engancharte a la historia, al cuento, al relato. Entonces, aquí podemos decir que nuestro escritor David Díaz nos está presentando historias interesantes. Una lectura que resultan amenas, donde cada una de ellas vamos a encontrar un puntito curioso e interesante para continuar su lectura. Y, por supuesto, esa sensación de ¿qué me contará a continuación? En estas historias, bueno, pues encontramos un poquito de todo, y los títulos que le acompañan nos van a decir mucho sobre ellos. Aquí, en los títulos, uno se llama El hombre lobo, Fantasmas, El concurso del pueblo, Un relato de Navidad, El misterio del hombre del bar, Un pequeño favor, y dos historias. ¿Qué nos cuentan sobre ellas aquí atrás? Donde, desde luego, bueno, pues nos dan una pinceladita de estas historias. Lo que te digo es que si te cuento yo un poquito de ellas, te voy a contar todo. No, vamos a ser buenos. Nos dice por aquí, El hombre lobo llega a un municipio de Valencia. Dos mujeres se encuentran perdidas en sus pensamientos más íntimos y oscuros a la misma vez y en el mismo lugar. Un famoso locutor de radio recibe una cinta de música inesperada. Un concurso literario donde alguien vendería su alma por ganarlo. En su vieja librería, un experto en novelas e historias de terror recibe un encargo que le puede solucionar la vida. Dos viejos amigos se entrevistan con un extraño editor para la publicación de un libro. Montry es el cantante de una banda hardcore, además de ser una persona que no cree en sucesos extraños. Pero, de una originalidad espeluznante, esta antología de relatos hará que pases unos buenos o malos momentos de suspense y de terror. Y conseguirá que ella sonría. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues desde luego lo tienes que descubrir aquí. Son historias interesantes, como dice con un puntito de suspense de personajes del terror. Ya lo has visto, pero que desde luego hace que yo creo que ese puntito de enganche a la lectura lo vas a tener ahí. Y son de verdad relatos muy chulos e interesantes. ¿Qué te queda por saber? Pues descubrirlo por ti mismo, sobre todo si lo que te gustan es este tipo de lecturas, relatos, cuentos cortos, en los que este libro amenizará tu tiempo y tus ratos libres con una buena lectura. Amores, aquí lo tenéis y como siempre ya lo sabes, te dejo el enlace de donde encontrarlo abajo en la cajita de descripción. Y ya lo sabes, continúa leyendo que esto alimenta tu mente. Un beso enorme. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!